Los mejores badeadores de pesca, comparativa y experiencia de usuario. He estado buscando un par de pantalones de pesca duraderos y cómodos, así que decidí probar los pantalones de pesca impermeables profesionales Magrail. Estoy muy contento con mi compra. Estos pantalones son muy resistentes y cómodos de usar. El material de PVC barra nylon es de primera calidad y mantiene mi cuerpo seco y cálido. Las correas ajustables me permiten ajustar el ajuste para una mejor comodidad. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría estos pantalones a cualquiera que busque un par de pantalones de pesca duraderos y cómodos. Acabo de comprar los Norpeas badeadores impermeables y transpirables con botas y rodilleras de neopreno pantalones de pesca barra pantalones de pesca barra pantalones de estanque para hombres un par de calcetines térmicos. Estoy muy contento con mi compra. Los pantalones son muy cómodos y me mantienen caliente, incluso cuando estoy en el agua. Las rodilleras de neopreno me protegen de los arañazos y los calcetines térmicos me mantienen los pies calientes. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto y la durabilidad. Me gusta que los pantalones sean transpirables y que se sequen rápidamente. Estoy seguro de que me durarán mucho tiempo. Recomiendo este producto a todos los amantes de la pesca. Hace poco compré este badeador para pesca de talla 40 número 408 y estoy muy satisfecho con mi compra. El material es muy resistente y la talla es perfecta. Me encanta que tenga una suela antideslizante para que no me resbale en los terrenos resbaladizos. El diseño es moderno y muy cómodo de usar. Además, es fácil de limpiar y los bolsillos laterales son una gran ventaja para guardar mis herramientas. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a todos los amantes de la pesca. He comprado recientemente los Mufli Pantalones de Pesca, Impermeable Profesionales Guader Quisardes PVC Gruesa Impermeable y Control de Tracción Botas de Pesca. Estoy muy contento con mi compra. Estos pantalones son muy cómodos y ligeros. Me gusta que sean impermeables, lo que me permite pescar en cualquier clima. El material grueso es resistente al desgaste y me mantiene seco. El control de tracción en la parte inferior de los pantalones me ayuda a mantener el equilibrio en el agua. Estoy muy contento con la compra, y recomiendo estos pantalones a cualquiera que busque una buena opción para la pesca. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.